Buenos días, muchas gracias por acompañar la discusión de las actividades. Ya se da un mes de marzo, un mes de la mujer, que lo habíamos denominado, y dar a conocer qué actividades se van a desarrollar durante el fin de semana. Queremos darle la reunida a este año, 2021, a Melina Barabá, con CIFAL, que nos acompaña una vez más con el proyecto que inició el año anterior. Así que queremos agradecerle, en nombre del Ejecutivo y todo el equipo, de participar y de dar lugar a un proyecto tan lindo y tan importante como es el Llamas de Esperanza. Estamos repasando el día 27, el Día Internacional del Teatro. Dentro de lo que es la Secretaría, está el grupo de desplazados artesénicos, que la verdad quiero hacer propicia la oportunidad para felicitar a este grupo que tuvo la participación el día 24 en el museo sobre la conmemoración del Día de la Memoria. De una manera diferente, a través de una representación, una expresión artística, que la verdad queremos felicitar a Marío y a todo su equipo, y a todas las personas que colaboraron para llevar adelante este espectáculo. Así que no solamente felicitamos por ese día, sino también a hacer un extensivo este 27 de marzo Día Internacional del Teatro a este equipo del municipio, pero también a las otras instituciones que dentro del medio se dedican al teatro. También, dentro de lo que es este fin de semana, tendríamos otras actividades que las personas que me acompañan van a dar a conocer. Primero que nada, agradecer al Intendente por la confianza depositada a través del proyecto Llamas de Esperanza para el 2021. Agradecer a la Secretaría de Cultura, Miriam Colman, y a todo su equipo, por la predisposición y el acompañamiento a este proyecto, que tratamos de hacerlo con toda la excelencia, con toda la dedicación, para que la comunidad de Villángela pueda disfrutarlo. Para el que no conoce el proyecto, comentando la gran verdad, la idea del proyecto es la unión. Creemos y estamos convencidos de que podemos transformar Villángela si partimos de los valores, de las ganas, pero sobre todo de la unión entre los villángelenses. Queremos dejar de lado, como lo decía el pastor Manuel, las grietas, las separaciones, las divisiones, que lo único que hacen es debilitar el poder que tenemos como sociedad. Apostamos a que este 2021 podamos estar juntos, todos trabajando para que Villángela sea mejor. Así que los esperamos a todos a que puedan sintonizarnos. Este sábado a las 21 horas, a través de las redes sociales, va a estar saliendo el especial Llamas de Esperanza, edición 2021. Nos pueden sintonizar a través de Villángela Prensa, a través del Facebook, o a través del Instagram de la Casa del Bicentenario. Desde la Secretaría de Cultura, estamos comunicando las actividades que se llevaban a cabo esta semana, en el transcurso. Como explicó la señora secretaria, desde el inicio fue con el acto conmemorativo por el Día de la Memoria, en el Museo Histórico de la Ciudad Rubén, Jesús Guerrero. Acto que estuvo a cargo de un artesento, de la agrupación desplazada, perteneciente a la musicalidad. La verdad que estaba muy conforme con la concurrencia y la aceptación que tuvo esto. Así que, bueno, esa fue una de las actividades de esta semana. Y en el día de ayer, la Municipalidad de la Ciudad de Sazpeña invitó al Ejecutivo Principal, como así también a las reinas representantes de la ciudad, para la inauguración del marco del aniversario de la Ciudad de Sazpeña, para la inauguración de la Galería de las Reinas en el Museo Fundacional de la Ciudad. A tal efecto, fueron acompañadas por el coordinador de Reinos de la Ciudad, que llevó a nuestras reinas a visitar y a participar de este evento. El municipio está hablando desde un minuto cero a todas nuestras reinas, así que estamos muy contentos de que nuestras reinas haya sido invitadas y haya podido participar de este evento. La verdad que estamos iniciando recién en actividades presenciales y consideramos importante poder enviarnos a nuestras representantes a otras localidades. Así que, estamos muy agradecidos de poder participar y de ser invitados a nuestros ejecutivos y nuestras traerías. La verdad que estamos en el marco de los 10 años de la Casa del Bicentenario. En esta semana, estamos estrenando nuestra cartelera por segundo fin de semana. Vamos a tener tres funciones. La primera función va a estar lo que es la película Raya, que el fin de semana pasado tuvimos una muy buena concurrencia. Nosotros, por protocolo, tenemos la sala habilitada para el 30% de capacidad. Así que, bueno, tuvimos 40 personas en la primera función. Queremos comunicar a la comunidad que nosotros hacemos la toma de temperatura, el distanciamiento dentro de la sala, el uso de barbijo continuo, para que se sientan seguras de que estamos en todos los cuidados de cada uno de los que ingresan. Así que, bueno, muy contentos por la primera y segunda función que tuvimos las dos con cupos de 40 personas, que es lo que nos permite el protocolo. Y en la tercera también tuvimos unas 30 personas en esa función. En la primera función son Raya a las 17 horas, este domingo 28. La segunda función es Un príncipe de Nueva York a las 19.30. Y la tercera función es Friki, que es a las 22 horas, una película para mayores de 18 años porque es una película con términos de terror. Y, bueno, contentos con la sociedad, con nuestro intendente que nos apoyó, que nos proveyó de todos los insumos para poder habilitar estas funciones, teniendo todos los cuidados para esta pandemia. Y también invitar a los artesanos, a los artistas. En este marco de los 10 años de la Casa Bicentenario, vamos a empezar también a exhibir lo que es los cuadros, lo que es las artesanías de cada uno. Vemos la posibilidad de que el cine convoca gente, convoca mucha concurrencia. Entonces, entre función y función, también la gente puede pasar y ver, por ejemplo, la muestra de cuadro que estamos organizando para abrir. También están nuestros hermanos de Rote 20, que están haciendo jueves y viernes las muestras de su artesanía. Así que aprovechar este lugar, que es la vivienda de nuestros artistas, artesanos, de cada uno que está acá. Así que muy contentos por la concurrencia y que la Casa empezó a tener actividad con muy buena respuesta de nuestro público. Así que ya empezamos a vender las anticipadas desde el día de ayer a la mañana y la gente se acercó. También estamos a la tarde, 18 a 20 horas. Contentos porque podemos tener una cartelera del primer nivel, como es en las grandes ciudades. Y ya estamos trabajando para el próximo fin de semana, seguramente con funciones el sábado y el domingo. Eso lo vamos a estar informando el día de ayer. El área de deporte municipal ha iniciado el sábado pasado, el sábado 20, con lo que respecta a la formación y capacitación. En esta oportunidad hemos presentado el primer curso de capacitación de la disciplina fútbol comunitario, a cargo del disertante profesor, sino de Ricardo. La verdad que han volvido nuestras expectativas. Muy contentos y agradecidos, primero con el Intendente y todo su equipo de gestión, así también con la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo, la señora Coleman, y todo el equipo de trabajo que siempre trabajamos de manera articulada para llevar adelante cada una de las actividades. Y bueno, de esa manera se vio, creo, más que reflejado el sábado pasado, es la parte del primer impacto que se hizo desde el primer curso, que fue de manera teórica. Se llevó a cabo en el Salón Ramón Freire, el lugar donde hemos elegido para brindarle una mayor comodidad y de esa manera tener una fluidez de información y de comunicación entre el disertante y cada uno de los participantes. Así que agradecer a cada uno de ellos y agradecer al profesor por la predisposición para este primer curso. No obstante, comunicar a la comunidad que el otro impacto, la otra parte, iba a ser el día de mañana, sábado 27, con la parte práctica, pero por cuestiones climáticas lo vamos a postergar. Esperemos en el concurso de la semana qué día podemos hacerlo. Estimamos realizarlo el día sábado siguiente, pero bueno, es más que nada por el compromiso que tenemos con los chicos y cada uno de los técnicos y primero que nada protegerlos a ellos de lo que es este clima en el que estamos atravesando. Así también informar a la comunidad de que en la Plaza 20 de Junio se continúa con la clase de Zumba. En esta oportunidad van a estar con la instructora Alexis Lefagol lunes, martes y jueves. Martes y jueves, perdón, a las 21 horas. Así también él va a retomar sus actividades en el Teatro de la Plaza lunes, miércoles y viernes. Lo que necesitamos y le pedimos a la comunidad que se acerque a inscribirse en nuestra oficina ubicada en Pasto Grisal Martín, para que de esa manera poder tener en cuenta la cantidad de participantes y armar grupos en caso de ser necesario y no llevar a una aglomeración en dicho lugar. Invitamos también al grupo de adultos mayores de tercera edad a participar de lo que va a iniciar, que es la gimnasia para adultos. También deben inscribirse, también nosotros vamos a solicitar una inscripción previa para que de esa manera las profesoras que estarían a cargo, que es la profesora María Florentín y la profesora Ramírez Anabel, profesora que trabaja con el Instituto Deporte Chaqueño y cabe destacar que es una articulación en esta oportunidad que comenzamos a revisar con dicha institución y nos pone muy contentos de poder brindarle esta y todas las actividades de manera totalmente gratuita a la comunidad. Así que los esperamos.